La realidad no existe, cuando va a ser, se disipa. Las culpas de los hombres rigen sus vidas. Los demonios, si existen, no están en los infiernos, habitan en el corazón de los hombres. El surrealismo es un culto a la verdad. El gran criminal de nuestros países es el Estado. El gran criminal de nuestros clinkos. El gran criminal de nuestros líderes lee más la realidad. El gran criminal de nuestrosju Damen y Herren. La verdad no existe formación fasten de las музыas. Gracias.